Bueno amigos, quiero que vean esta compota de manzana que vamos a hacer. Una preparación súper fácil con dos ingredientes y un postre que tenemos hecho en apenas unos minutos. Quiero que vean la textura de la manzana. Miren. Qué deliciosa que queda. Observen. Miren, bien cocida, pero con la textura que no se desarma. La verdad que es un postre rápido, fácil y sencillo. Así que vamos a los ingredientes que son sólo dos súper fáciles. Manzana, azúcar y agua. El agua no la contamos como ingrediente porque todos tenemos agua en nuestra casa. Así que sólo dos ingredientes. Vamos a la preparación de este delicioso y sencillo postre. Bueno, acá vamos a hacer una compota de manzana con estas tres manzanas. Lo que yo voy a hacer ahora va a ser pelar estas manzanitas y ponerlas en una olla con medio litro de agua. Eso es todo. Medio litro de agua y le vamos a agregar una media taza de azúcar. Más o menos. Le pueden agregar más o le pueden agregar menos. También lo pueden hacer con el edulcorante que ustedes deseen. Bueno, ahora sí, para nuestra compota de manzanas. Acá yo tengo medio litro de agua, media taza de azúcar y tengo las manzanas, las tres manzanas verdes. Así que vamos a la olla. Bueno, ahora acá ya en nuestra olla vamos a agregar el medio litro de agua. Si ustedes le quieren poner más agua y más azúcar, perfectamente le pueden poner. Vamos a agregar las manzanas ya lavaditas, heladitas y cortadas en cuadraditos. Y vamos a agregar la media taza de azúcar. Como les dije, la preparación es a elección de ustedes. Ustedes le pueden poner más o menos azúcar. Acá también pueden agregar unas cascaritas de canela. Perfectamente queda exquisito. Pero eso ya, esa elección de ustedes, con solo dos ingredientes podemos hacer esta compota perfectamente. Vamos, yo le voy a agregar unas rajitas de canela y lo voy a poner a hervir. Y ahora les voy a decir cuánto tiempo exacto tiene que hervir esta compota de manzana. Bueno, quiero que vean. Acá ha hervido apenas un minuto y medio, a dos minutos. Ven que la manzana aún no se ha puesto transparente. Bueno, lo que vamos a hacer, para que no se nos pasen, vamos a apagar. Y vamos a dejar que se cocine con lo que es el vapor y el agua caliente que tenemos que ha hervido. Y así van a quedar completamente hechas y en su punto. Porque tampoco queremos que se nos pase la manzana. Porque queremos que quede la manzana no desarmada, sino solamente zancochada o hervida. Así que vamos a dejarla ahí hasta que la manzana termine de cocinarse y de ablandarse. Bueno, como ven, miren, yo las he dejado enfriar prácticamente en el agua. Y ven que ya adquirieron ese color transparente. A ver si se nota ahí, más de cerca. Bueno, eso quiere decir de que la manzana ya está cocida. Ahora lo que vamos a hacer, simplemente dejarlas enfriar bien y para poder servir. Bueno, amigos, quiero que vean cómo ha quedado esta compota de manzana que hemos hecho. Quiero que vean la textura de la manzana. La verdad que queda súper delicioso. Solo dos ingredientes. Porque la canela no es necesaria si no le gusta el sabor de la canela. Así que con dos ingredientes podemos hacer esta compota de manzana. Que la podemos acompañar en muchísimos, muchísimos postres. Y bueno, vamos a hacer más adelante un postre hecho con esta compota. Es muy fácil de hacer. Solamente dos ingredientes y el proceso que hemos explicado. Así que hay que animarse a prepararla. Hay que hacerle frutas a nuestros chicos. No importa si no les gustan crudas, vamos a zancochárselas, a hervírselas y a hacerle esta preparación que es súper fácil. Amigos, si les ha gustado el video, espero me regalen su like, comenten, suscríbanse en el canal. Activen la campanita de notificación para que YouTube les avise cada vez que subo un video. Y bueno, amigos, sin nada más que decirle, nos vemos en el próximo video. Los saluda Rosana de su canal Cocina Fácil. Nos vemos en el próximo video.